...con pronunciamientos favorables sobre la conducta futura del diputado. La reserva de fallo penedatorio también es aplicable en caso de penas conjuntas o alternativas siempre que tales sanciones se adecúen a los marcos cualitativos y cuantitativos antes mencionados. Consecuentemente, a criterio de este despacho, dicha institución punitiva será aplicable al caso de autos por las consideraciones detalladas en el párrafo anterior. Reparación civil. La reparación civil que nace del acto u omisión ilícita según jurisprudencia consolidada por la Corte Suprema de la República del Perú se determina en atención al principio del daño causado. Ejecutoria Suprema número 7-2004 Lima Norte del 7 de diciembre del año 2004 debe guardar proporción con el daño y el perjuicio arreglado a la víctima. Ejecutoria Suprema número 3755-99-Lima del 15 de diciembre del año 1999. Ahora bien, el objeto civil por su propia naturaleza tiene un carácter privado patrimonial circuncrito a la restitución, reparación e indemnización y contingente. Este sujeto está sujeto además al principio despositivo, una de cuyas matrizaciones estivas en la determinación del proceso a través de la renuncia, el allanamiento, la transacción, la conformidad. Es precisamente un allanamiento a la pretensión de las partes acusadoras con mayor énfasis en lo civil, en el que se tiene plena disponibilidad sobre el derecho subjetivo que se discute en la causa. En ese sentido, señala Tomás Gálvez Villanueva Villegas, la responsabilidad civil constituida por la obligación refracitoria previamente del delito tiene naturaleza privada a no trascender la esfera particular del agraviado o el titular del bien público afectado. En tan virtud es renunciable objeto de asistimiento y transmisión, a la vez que su pago... Lo que produce en sede penal con el ejercicio de la acción civil es simplemente una acumulación heterogénea del proceso penal y civil en un proceso único, cada uno informado por sus propios principios con un fundamento en la economía procesal al no dividir la contingencia de la causa, en el que se dictará una única ascendencia del cual contendrá dos posibilizamientos, uno penal y otro civil. Adicionalmente, al expuesto, cabe destacar que la responsabilidad civil constituye el conjunto de consecuencias de una acción u omisión ilícita que genera la obligación de satisfacer a la pérdida causada, denominándose a la capacidad de un ser humano de discernir sus acciones a través de su voluntad razonada de manera que pueda asumir el compromiso de sus actos o también se refiere a la capacidad de reconocer lo prohibido a través de una acción culpable, cuidando a través de ese entendimiento determinar los límites y efectos de esa voluntad y en caso de la responsabilidad civil extracontractual objetiva los elementos de esta respecto a los sujetos se considera a la víctima, es decir, el perjudicado por el daño y el responsable de los hechos en tanto que el elemento objetivo lo configura el daño fundamento de esta responsabilidad y el elemento subjetivo le integra la culpa, el descuido, la ignorancia o la influencia sin deseo de causar el perjuicio de igual forma se debe tener presente el título séptimo del capítulo primero del Código Penal que regula la reparación civil y las consecuencias accesorias indicándose, entre otras cosas, que la reparación civil se termina conjuntamente con la pena ya que la reparación comprende la restitución del bien o si no es posible el pago de su valor y la indemnización por los daños y perjuicios pues así legalmente se define el ámbito del objeto civil del proceso penal la cual está regulada por el artículo 93 del Código Penal norma que presenta elementos diferenciadores de la sanción penal ya que existen notas propias, finalidades y criterios de disputación distintos entre responsabilidad penal y responsabilidad civil aun cuando comparten un mismo presupuesto el acto ilícito causado por el hecho antijurídico a partir del cual surgen las diferencias respecto de su regulación jurídica y contenido entre el ilícito penal y el ilícito civil así lo demás se tiene que el fundamento de la responsabilidad civil que origina la obligación de reparar es la existencia de un daño civil causado por un ilícito penal el que obviamente no puede identificarse como ofensa penal lesión opuesta en peligro de un jurídico protegido cuya base se encuentra en la culpabilidad de la gente la causa inmediata de la responsabilidad penal y lo civil es delito, infracción, daño es distinta es decir, el resultado dañoso y objeto sobre el que recae la lesión son distintos desde esta perspectiva el daño civil debe entender como aquellos efectos negativos que derivan de la lesión de un interés protegido lesión que puede originar consecuencias patrimoniales y no patrimoniales siendo esta última la que nos concierne a nuestro caso estando a la misma circuncisión a la lesión de derechos o legítimos intereses existentes tanto de las personas naturales como las personas jurídicas que se afectan como acota a este dobón bienes inmateriales del perjudicado que tienen no reflejo patrimonial alguno para determinar cuánto específico del daño se tendrá en cuenta los distintos tipos de daños indemnizales dentro de los cuatro en el caso de autos se ha determinado una afectación concreta sobre el bien jurídico en el presente caso el honor del acreditante por cuanto el acreditante fue desacreditado en su labor como privilegista y si bien es cierto esto no es determinable como un monto determinado es descuantificado patrimonialmente sin embargo la judicatura para su desacimiento toma en cuenta las consecuencias de dicha afectación en la creyente esto es que esta sufriera de ansiedad y depresión el menoscado de su vida profesional y el desarrollo de la misma además se afectó su vida familiar y su estabilidad económica por consiguiente deberá dictarse una reparación proporcional al daño causado por lo que atendiendo a la normatividad escrita en el artículo cuarto y séptimo de título preliminar del código penal a los artículos nueve diez once doce veintisfez veintiocho cuarenta y cinco sesenta y dos sesenta y cuatro no veintidós no veintitrés tercer párrafo del artículo ciento treinta y dos del código penal concordante con numerales doscientos ochenta y tres del código de procedimientos penales conciliaciones por las cuales la señora juez del cuadragésimo segundo jugó a penal de Lima administrando justicia en nombre de la nación y con el criterio y conciencia que la ley autoriza declara la reserva del fallo condenatorio en contra de Rafael de Juan Rodríguez como autor delito contra el honor difamación agravada por medio de prensa en el área de Marcos Elvira Rosa medio en miroquezada por el periodo de prueba de un año sujeto al cumplimiento de la siguiente regla de conducta no vaya de domicilio sin previo aviso al juzgado concurrir cada treinta días a la oficina de control biométrico a fin de registrar su firma en el horario que establezca bajo apreciamiento de aplicarse lo establecido en el artículo 65 del Código Penal en caso de incumplimiento se fija en la suma de seis mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil que la donada del sentencia juega la gravedad en los plazos y condiciones que señala la ley mando que la presente resolución sea leída en acto público con sentido juzgará que sea se proceda a su anotación en el registro respectivo y al servimiento definitivo al octavo donde corresponda en su oportunidad tomándose razón habiendo concluido con la lectura de la sentencia el señor el señor el señor el señor el señor quería decir en primer lugar disculpe el acto público se ha llevado a cabo muestra su conformidad o disconformidad con la sentencia no muestra mi conformidad pero tengo derecho también a expresar los cuestionamientos que usted va a efectuar a la sentencia no voy a hacer ningún cuestionamiento escúcheme escúchame señor su abogado sabe perfectamente que si es que usted fuera de la posición de interponer un recurso impugnatorio en este caso apelación contra la sentencia pues en él vertirá todas las opiniones y cuestionamientos que usted considere que iban a efectuarse a la sentencia pero usted no solamente me ha puesto una mordaza como periodista sino que me impide hablar acá y yo tengo derecho a hablar yo tengo derecho a hablar porque quiero decir que estoy en desacuerdo con la sentencia que yo vivo en un país democrático como todos menos usted que vive en una isla de autoritarismo de arbitrariedad y de violación de los derechos humanos entiendo yo que voy a apelar a las máximas instancias se tiene por interpuesto su recurso de apelación debiendo ser fundamentado se entiende por interpuesto su recurso de apelación debiendo ser fundamentado dentro del plazo de ley y con los requisitos que señala la norma bajo percibimiento de rechazo en cuanto al extremo de la reparación civil en este caso la parte civil la parte civil dentro del plazo de ley hará valer su derecho conforme corresponda por favor por secretaría para que suscriban el acta de lectura de sentencia así como la entrega de las copias de la sentencia y tienen la fecha creo que es el inicio del fin de su carrera como juez ha concluido el acto de lectura de sentencia ¿se daría el tonto? ¿se daría el tonto? ¿sí? ¿se daría el tonto? el tonto? ¿se daría el tonto? el tonto? La historia humana El conflicto Coexistió al lado del hombre En la actualidad Los interminables conflictos De variada índole Muchos de ellos Aún no resueltos en nuestro país Congestionan la labor De jueces y abogados Teníamos un inquilino En un departamento en Chacradío Sur Que se le venció el contrato Nosotros necesitábamos la casa vacía Para poderla vender Iba pasando y así llegó dos años Más o menos que esperamos desde esa fe Gracias por ver el video